¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Zombieland Saga. Dura 23.40, yo lo veo desde el anime FLB, véanlo desde donde quieran, pero que dure 23.40, ¿sí? No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Y bueno gente, sin demasiado más que decir, estamos empezando en... 3, 2, 1, 3... Puedo entenderse a los que les gustaron los primeros dos capítulos, terminan dejando el anime porque no les gustan las idols, ni los bailes o danzas hechos en CGI. Pero bueno, es eso. Porque no están acostumbrados a ver animes de idols donde el CGI se usa para la parte de los bailes todo el tiempo. ¿What? What the fuck, Ben? Ben, ¿qué culo haces? ¿Qué culo haces? What the fuck, Ben? ¿A qué querés llegar? ¡Gracias por ver! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Por qué tan sorprendidas aquí? No sé, no me suena igualmente. ¿Por qué le llamó la atención eso a Saki? No sé, ¿algo que ver con ella? ¿El pasado? No sé. Me gustaría saber realmente las circunstancias en las que las otras murieron. ¿Alguien lo dejó en la caja de comentarios del capítulo anterior o en la anterior a ese? Pero claro, por ejemplo, Junko que está... Está cocida por todos lados, ¿viste? No sé. Y si bien no creo que el anime lo hable al respecto, ¿cómo carajos, lógicamente, cuando menos en términos del anime, las volvió zombies? ¿Las revivió? No sé. O sea, Kotaro me refiero a Tatsumi. Como diciendo que no nos venga con el chamuyo de... Sí, sí, como en las películas, sí. Eso solo te sirvió saber, men. Después alguien mencionó que es muy probable que... Eh... Está de... Ya se haya despertado, pero esté fingiendo por alguna razón y... What the fuck? Hubo un comercial real y por eso está hecho así. ¡No me suena! ¿Por qué está tan feliz Saki, Dios mío? ¿Por qué está tan feliz Saki, Dios mío? ¿En qué circunstancia murió Saki, Dios mío? ¿Alguna pelea entre bandas? Saki. 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 ¡No me suena! Saki. Ha, ha, ha. Saki. 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 Coño Saki Por cierto en cuanto a la comida ¿Es necesario que coman? Quiero decir siendo zombie Te juro Está muy bueno Bueno, no importa Son zombies pero pueden comer No me importa ese anime No tenemos que traer Oh ¡Ay coño! ¡Mil! 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 ¡No! Con la señora... ¡No! ¡No! ¡Mil! ¿Qué se supone que tienen que hacer? ¿Puedo? ¿Puedo? Oh my god porque son todos tranquilos jajajajaja me siento mal por tai jajajaja me siento mal por tai jajajaja 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 Ok, por alguna razón esta imagen es perturbadora Sí, quedó bien Pero ¿Por qué está motivada Tae? Ok, no sé entendí por qué Jajajajaja ¡Tai, coño! Oh, Dios no sé cómo sea el producto final por cierto a quien reconoció y de dónde o cuándo men cuál es la onda ahora si francesa me doy cuenta pero por qué la violencia qué son esas cosas no pensás que se les puede salir el maquillaje como lobo es una mierda el resto no tienen voz ni opinión parecería se pone fácil caer al barro y se va a armar un bombo lo veo venir no sé no sé no sé ¿cuándo va a despertar TAE por favor que me informe bien parte del equipo? ¿dónde? por favor me estás dejando con mucha curiosidad oh encima está todo fucking resbaloso la idea es que se fucking caigan oh god es el poli jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tan fucking fácil es caerse He andado en bici por el barro pero nunca me he caído O las bicicletas son bastante una mierda Hace fucking finito el caminito ahora que me doy cuenta Si yo ella sola se cayeron hasta ahora Oh god El maquillaje Si Vayan a los baños Ya mismo y se apagó la luz Disculpen Ahí está Si definitivamente Me hace decir que no lo pensó fucking Tatsumi O lo va a hacer bien Tenés que no ponerte nervioso Que no se le salgan los brazos a alguno Y que está haciendo TAE Dios mío Están muy marrones chicas No se le salían los brazos ahí ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿O qué por el barro? ¿En serio es tan difícil? ¿En serio es tan difícil? Si Muy alto pero no avanzaste un carajo ¿En serio es tan difícil? ¿De qué está comiendo? Ok, LOL Demasiado pro Yo, not bad Y sí, eso tiene que haber hecho daño ¿De dónde salió esa frase? Me suena Ouch Pobre Sakura ¿Qué? Ok, pero se está Hace el infinito y más allá ¡Oh, God, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, fuck la luz, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, God, no! Si lo pensás desde un punto de vista lógico No sería absoluta y completamente nada raro Que la gente más grande Reconozca, por ejemplo, a Shunko Porque cuando ellos eran jóvenes Probablemente, no sé qué edad Ella estaba viva y trabajando como idol No estoy seguro quién más Pueda ser reconocible Pero ¡Oh, por favor, no! Esa ruta No, no vayamos Esa ruta En fin, gente querida No olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos al canal Suscribirse Eso es todo por esta semana Chau, chau ¡Oh, por favor!